Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Somos R y D de Rit. Yo soy R. Yo soy D. Y ha llegado el momento de un tutorial. Vamos a mostrarles cómo convertir un video para que lo puedan reproducir en el reproductor de video que viene por default en los iPods. Entonces, vamos a comenzar mostrando cómo es que podemos hacer una descarga mediante esta maravillosa aplicación llamada JDownloader. Una vez que está abierta, vamos a irnos al link o al lugar en donde tenemos el link de la descarga. Bueno, iniciamos seleccionando la URL de donde está lo que queremos descargar. En este caso es MegaUpload. Aquí les dejamos en la descripción del video el link hacia esta página de MegaUpload y el link hacia la página de JDownloader. Entonces le ponemos copiar. Bueno, yo abro directamente el JDownloader. Y supuestamente cuando no tenemos el paquete ya descargado, como ya lo tenemos aquí descargado en R y D de Rit, debería aparecer aquí solo. Pero como ya lo tenemos descargado, vamos a repetir la operación presionando Agregar URLs. Aquí aparece la URL que acabo de copiar. Le pongo Analizar URLs y me va a aparecer este texto. Aquí ya nos dice que está en línea, pero que ya está en la lista de descargas, como ya les decía, y en la lista de descargas se canceló porque ya lo tenemos descargado en el ordenador de R y D de Rit. Pero en caso de que no lo tuviéramos descargado, ¿qué tendríamos que hacer? Colocamos el cursor en este botón y le ponemos Agregar todos los enlaces. Bueno, vuelve a aparecer lo mismo porque como ya les comentaba, ya existe el archivo. Ok, entonces vamos ahora. Una vez que se ponga en esta lista de descargas, se le pone Play y comienza la descarga sin que tengamos que hacer más ni menos. Es muy útil esta aplicación, pues podemos poner varias en descarga, sobre todo para aquellos paquetes que vienen en partes y se comienza a descargar solo. Entonces, una vez que ya está descargado, nos vamos a ir a Descargas, que es en donde por default nos va a descargar, valga la redundancia, el paquete. Aquí está. Una vez descompreso, nos va a aparecer esta carpeta y nos metemos al archivo que dice 3GP Converter. Este software es totalmente libre. Es un software japonés y nos va a convertir todo nuestro video sin necesidad de tener que partirlo o esos que necesitamos licencia a la mitad del video. Nada. Totalmente gratis y solo por R y de derriba. Ok, aquí está. Aquí ya está haciéndose un proceso. Lo vamos a abortar para que podamos ver cómo es que se realiza desde el inicio. Entonces, aquí tenemos ya la pantalla principal y tenemos tres secciones elementales. la en la que vamos a colocar el video arrastrándolo. En un momento mostramos cómo. Y, bueno, esta es una de las más importantes. El formato en el que queremos nuestro video. Nosotros en el staff de R y de derriba siempre colocamos esta porque es la que más nos conviene. Para nuestro iPod tenemos un iPod Video y un iPod Touch de cuarta generación. Entonces, con este formato queda extremadamente bien. Ahí tenemos el Output Directory. Es en donde se va a guardar una vez convertido nuestro video. Ok. Entonces, aquí vamos. Vamos a seleccionar un video o más bien un capítulo de Pokémon. Aquí, un comentario. Tenemos de la temporada 1 a la temporada 14 de Pokémon. Si a alguno le interesa pueden dejarnos un comentario o un MP y les decimos cómo descargarlas o podemos pasárselas por medio de Mega Upload. Entonces, seleccionamos el archivo que queremos convertir y lo vamos a arrastrar hasta a ver se minimizó por acá le ponemos Show Main Window y lo arrastramos ahora así. Aquí en ese cuadro inmediatamente comienza la conversión y solo es cuestión de esperar a que llegue al 100%. Es importante que les comente que se va a descargar como algunos ya pudieron haberlo deducido deducido, sí se va a descargar en la carpeta que le habíamos puesto anteriormente. Entonces, para no hacerles el cuento largo vamos a ir a uno que ya tengamos convertido. Vamos, por ejemplo a esta. Aquí está. Bueno, no. Esto es nada más un un archivo part convertimos hace un momento ok, vamos a poner la película de Pokémon aquí tenemos también todas las películas que han salido hasta el momento de Pokémon si les interesan pues ya saben un comentario bastará para que se los enviemos. Entonces esta la barremos hacia iTunes y la colocamos aquí no va a pasar gran cosa pues ya la teníamos aquí pero vamos a hacer el ejemplo ¿no? Vamos a ponerle eliminar de la lista de reproducción o más bien nuestra biblioteca de películas ya no está aquí y ahora para que vean que es aceptado por iTunes perdón para que vean que se puede reproducir por una app de iTunes de Apple 100% legal lo pasamos aquí a nuestra biblioteca de películas y esperamos a que aparezca aquí está ahora bastará con barrer hacia el iPod creo que también lo teníamos aquí ya sí ya lo tenemos aquí entonces vamos a poner otra por ejemplo la de Giratina o bueno ahí está la de desafío Darkrai la pasamos aquí y basta con esperar que se pase el archivo bueno somos R y D de Ritz si quieren dejar algún comentario nada que decir bueno está bien entonces si quieren dejar algún comentario será respondido con gusto hasta la próxima que se Gracias.